Ya desde el día miércoles tenemos una delegación de aproximadamente 65 personas, entre ellos 55 niños de la zona de Pumamarca. Se habló con el presidente de la comisión, el señor Tolava, para que esto se pueda estar realizando. Y llegaron acá a la ciudad, fueron recibidos por todo lo que es el municipio. Han tenido ya algunas de las actividades, ellos están alojados en la zona de un complejo suetra y pudieron disfrutar de algunas actividades, como por ejemplo la pileta del complejo Los Periquitos, que tiene la municipalidad de Perico y que, para ser sincero, había mucho entusiasmo. Apenas llegaron, ya se instalaron en el complejo y disfrutaron toda la tarde de pileta. Después, ese mismo día, estuvieron en el club atlético Talleres, jugaron en el campo de fuego y también se sorprendieron porque hubieron además actividades recreativas en el mismo lugar, en el propio estadio de la misma institución. También están disfrutando del cine. Y, bueno, también ayer por la tarde estuvieron realizando una visita al aeropuerto Doctor Horacio Guzmán. Pudieron subir a una de las máquinas que estaba en pista. Vieron el aterrizaje de una de las naves y también vieron el despegue. Así que, bueno, los chicos, la verdad que totalmente entusiasmados. El municipio se hace cargo de absolutamente todo lo que es la estadía y las distintas comidas que ellos están teniendo. La verdad que ha sido una grata visita. Esto abre las puertas también para que con la gente de Puno Mar que estemos trabajando, llevar delegaciones también para el norte. Abre también las puertas para trabajar en cultura, en recreación y tener una muy buena relación entre los dos municipios.